Así es, hoy recordamos al patrono de la escuela, San Ignacio de Loyola. También tenemos la calle que lleva su nombre, San Ignacio de Loyola. Acá podemos ver que tenemos el cuadro de él. Y tenemos un cuadro ahí afuera que fue pintado por un profesor del establecimiento, también conocido, Marcelo Moreira, el escritor. ¿Se puede conocer algo de la historia de San Ignacio? De San Ignacio. Es un santo que nosotros somos muy devotos, por eso tenemos el cuadro. Y tengo entendido que es muy poderoso. Las causas imposibles, siempre atiende el pedido. Bueno, ¿y cómo funciona la escuela? ¿Cómo se encuentra funcionando la cantidad de alumnos? ¿Qué se puede comentar de la escuela que porta el nombre de San Ignacio? La escuela funciona en turno mañana y tarde. Tenemos actualmente 493 alumnos. Tenemos secciones de grado, por ejemplo, de primero o segundo tenemos cuatro secciones de cada grado. Después tres secciones de tercero a séptimo. Los chicos acá tienen servicio de desayuno y merienda. Tenemos varias áreas especiales, informática, tecnología, educación física, artística. También en el establecimiento funciona la escuela El Mensú, que practican los días martes y jueves con el profesor Rosalino Jara, que es también maestro del establecimiento. Justamente, bueno, habíamos estado con él en una entrevista. Bueno, también preguntarle, ¿habrá alguna actividad específica el día de hoy? Y el día de hoy, clases alusivas. Clases alusivas y vamos a reservar otro festejo, ya como es el mes del niño, de las infancias. Entonces, el 18 estamos queriendo hacer ese festejo y vamos a integrar el festejo de San Ignacio para ese día. Vamos a ver si estamos presentes en el festejo. ¿Qué es lo que se puede adelantar sin adentrarnos mucho en comentar a los televidentes? Y bueno, generalmente le preparamos un día especial a los niños para festejar su día. Le hacemos un almuerzo o un desayuno especial, juegos, se preparan juegos por grados. También si los recursos ameritan, peloteros, le hacemos algún presente. Cada docente prepara algo especial para sus alumnos. Se puede decir que a vos está entonces un mes de estudio, pero también de festejo. Por supuesto, sin descuidar su obligación principal, que es estudiar. ¡Gracias!